Bienvenidos a todos y cada una de las delegaciones que hoy nos acompañan a esta convención revolucionaria. Les agradecemos su atención y esta es la tercera llamada, tercera llamada, tercera. ¡Viva México! ¡Comenzamos! ¡Echale unas palabras a todos estos! ¡Ilústrenos! ¡Espues no las quiere escuchar, general! Señores generales y oficiales, sobre nada puedo yo orientarlos ni iluminarlos, pero van a oír las palabras de un hombre que llega frente a ustedes con toda la incultura que lo persigue desde el día de su nacimiento. Yo, señores, no quiero nada para mí, ni en beneficio de mi persona, ni en pago por mi servicio, sino que todo sea para el bien del pueblo y el alivio de los pobres. En sus manos está el futuro de la patria, de todos nosotros los mexicanos. Y si eso se pierde en conciencia de ustedes, que son hombres de leyes y de saberes, caerá todita la responsabilidad, he dicho. Ha habido varias versiones de la convención, de la historia de la convención, y bueno, en teatro se me hace complicadísimo, porque has dicho que son 40 días, y en un espectáculo de 40 minutos, ¿podemos decir? Sí, claro, sí. ¿Cómo lograste esto? ¿De qué fuentes te nutriste? ¿Alguna orientación de un investigador? Sí, de hecho nos documentamos sobre el tema. De hecho, esta fue una obra por encargo, dentro de mis jefes, ahí en el Instituto Cultural de Aguascalientes. La presentamos aquí en la feria. Sí, nos tuvimos que documentar, más que nada, sobre los sucesos que ocurrieron aquí. Y encontramos, hay bastante, sí hay muchos. Hay quien hace mucha crítica fuerte, pero yo me basé más que nada en los... Ahora sí que, en todas las revistas y en todos los pedacitos que hubo, nada más que Mario Patiño, que es la directora del Museo de Aguascalientes, fue la encargada de dramaturgizar, pues, de pegar pedacitos para poder llevarlo. ¿Esta obra se va a presentar todavía en noviembre? Sí, todavía tenemos algunas fechas, más que nada en municipios. La estamos llevando por medio de casas de cultura, que ellos nos apoyan con el espacio, y aparte nos apoyan todavía con la difusión. Muy bien, Uri, pues, muchas gracias, te dejo porque se viene la lluvia. No hay nada más que hacer, pero ahora lo más importante, delegados, delegadas, se aceptan las reformas agrarias que propone el general Zapata en el plan de hallada. ¡Esto sí, señora, levanten la mano! ¡Tierra y libertad! ¡Tierra y libertad! ¡Levanten la mano! ¿Qué va a vivir nuestro México, señores? ¿Cómo está? Queda sentada. Bueno, pues, ya leen lo que estoy haciendo, al menos en eso, porque, pues, aquí ha llegado un problemita. ¡Oh, pues, por ejemplo! ¡Ay, ahora qué! 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 ¡Por eso te pago! Esta convención, con todo lo que usted me paga, está, está sépala. ¡Oigan, el rechazo es un rechazo! ¡Retráctese! ¡Así es, un rechazo ahí! ¡Espérese, coronela! ¡Acépala! ¡Significa!